Hola, bienvenidos. Este es nuestro espacio de coaching, motivación y liderazgo. Mi nombre es Daniel Colombo. El clima laboral en el medio ambiente en el que las personas desarrollan sus tareas incluye lo físico que tiene que ver con el espacio, con las oficinas, con los escritorios, la luz natural, el mobiliario, la distribución y también obviamente lo humano con las políticas, las metas, los objetivos, la estructura organizacional, las formas de vinculación, las recompensas, los reconocimientos, los estímulos, la cercanía entre los líderes y los colaboradores entre múltiples aspectos. De su adecuada combinación se genera la satisfacción de las personas, lo que conforma un sistema organizacional complejo donde cada uno hace su parte apoyando eso que generalmente se llama la cultura empresarial. Según las estadísticas, una de cada cuatro personas valora el ambiente laboral por encima de cualquier otro aspecto, incluso el salario. Y en estudios más recientes sigue creciendo la consideración de lo que se llama el salario emocional, es decir, todos los aspectos que no son retributivos en el bolsillo del trabajador y que igualmente se perciben asociados a un mayor bienestar. Desde siempre hay empresas y organismos con peor o mejor clima laboral. Las condiciones cambian según los entornos, los directivos, los momentos del país de que se trate y la actitud del trabajador hacia la prestación de tareas. Este aspecto es clave, el de la actitud es decisivo para el clima organizacional ya que depende de cada uno cómo se va a comportar ese conjunto de personas. Vamos a ver ahora ocho aspectos que podemos hacer nosotros mismos empezando desde uno para mejorar el clima interno en tu lugar de trabajo. En el trabajo como en la vida hay personas que suman y otras que restan. Entonces qué hacer cuando trabajas en una empresa con un mal clima laboral. La opción por supuesto es cambiar de trabajo o bien plantearse algunos objetivos individuales para contribuir desde lo personal a mejorarlo. Estos ocho que te traigo hoy te pueden ayudar. El primero es muy obvio, busca cambiar algo. Si bien la mayoría de las personas se niegan a esta posibilidad, es factible mejorar tu entorno directo, mejorar tus sistemas de feedback, de retroalimentación con las personas en situaciones que te desafían o que son molestas para ti y hacer aportes de valor por si la empresa desea considerarlos. Este ajuste en tu mirada individual te va a ayudar a sobrellevar mejor todos los momentos incluso si el entorno no cambia. Otra cosa que puedes hacer desde lo individual para mejorar el clima del trabajo es cuidar tu actitud. En esos climas laborales que yo podría llamar como desafinados, otro recurso válido es en que te enfoques en la mejor actitud posible en cada momento. Una vez más la masa de colaboradores tiende a asumir una posición negativa sin siquiera considerar la opción intermedia si no se puede actuar en positivo. Y la opción intermedia es la neutralidad, observar cómo se dan las cosas, cómo se intercambia o restringe la información y las telarañas del poder que no se ve a simple vista te van a ayudar a entender mejor las cosas y no necesariamente a justificarlas. Aquí una herramienta clave que te quiero agregar es que pongas en perspectiva las situaciones sin actuar reaccionando inmediatamente. Tercer punto busca confirmar los hechos. Las empresas van cambiando con sus expansiones y despidos, con las fusiones, las adquisiciones o los cambios de directivos. Muchas de ellas no se caracterizan precisamente por tener una buena estrategia de comunicación interna. Entonces así surgen los rumores y los trascendidos. Aquí te quiero proponer que te hagas cargo de tu parte. No compartas información si no está confirmada y ve a las fuentes. Vas a tener mayor claridad y menos ansiedad. El cuarto punto es que te deshagas de la mala costumbre del chisme. Sí, del chisme. No sólo que te alejas de aportar valor y traes más problemas, sino que drenas una energía negativa dentro tuyo y la propagas a los demás. Evita ser el chismoso en el entorno laboral y te invito a que pongas freno cuando quieran venirte con cuentos que solamente buscan empeorar las cosas. Quinto aspecto es que evites la queja que no propone, que no suma nada. Otro aspecto esencial es que aprendas a gestionar las quejas. Es una actitud muy expandida en todo tipo de organizaciones y personas. La queja te puede entretener, pero no construye. ¿Qué hace? Carcome tus peores intenciones. Te deja sin fuerzas para asumir una mejor actitud. Sexto punto. Cuida tu energía. En las empresas con mal clima laboral, las personas no temen hacer en lo que llamo vómitos emocionales en cualquier momento y lugar. Actúan en automático y tú también puedes ser víctima de estos torrentes de negatividad que te van a dejar exhausto. Séptima sugerencia de hoy, no al estrés sobreactuado. Este comportamiento muy frecuente sucede en todos los niveles y se manifiesta con una aparente sensación de que todo el mundo está sobrepasado de actividades y que siempre están al límite de sus posibilidades, incluso en aquellas personas que hacen lo mínimo indispensable. Expresiones como estoy extenuado, vivimos siempre al límite, no llego con todo lo que tengo que hacer, estoy hasta las manos, te impiden ser más sensato para organizar tu tiempo, para tomar decisiones más conscientes que te ayuden a mejorar el clima interno. No existe organización en la que todos los colaboradores al mismo tiempo estén todos tan sobre exigidos perpetuamente. Pueden ser ciclos, aunque hay una tendencia a exagerar y sobreactuar el estrés. El último punto por hoy es que construyas un espacio de contención neutral. Como una herramienta de apoyo te sugiero que busques fuera del trabajo un encuentro con un buen amigo o con tu pareja para pasar un momento donde puedas expresar tus emociones y lo que sientes en ese entorno tan negativo del trabajo. Este espacio de escucha neutral y empática te va a ayudar a canalizar parte de la tensión y desazón que vives en tu trabajo. De esta forma podrás observar las cosas en perspectiva y hasta tener otros puntos de vista quitándole la emoción dominante que generalmente es el desánimo, es la frustración o es la decepción que sientes. Seguramente en esas charlas vas a obtener técnicas de afrontamiento que pueden ayudarte a mejorar el clima laboral, al menos desde ti y en tu entorno directo con los compañeros. Espero que te haya gustado este vídeo. Te invito a darle me gusta a este canal de YouTube y también a seguir mi web danielcolombo.com. Allí también encontrarás todas mis redes sociales para que podamos seguir en contacto. Hasta la próxima.